Estamos recorriendo, caminando mucho, hablando con la gente, pueblo por pueblo, llevando nuestra propuesta que es la de Unión por la Patria y en ese sentido llevando también la fórmula de Sergio Massa como candidato a presidente y nuestra lista que encabeza Aldo Leiva. No, Julieta, por alguna razón, bueno, es necesario que la juventud esté permanentemente activa y permanentemente sumada a esto que tiene que ver con la política para llevar adelante de alguna manera algunas riendas importantes que les necesita la provincia. ¿Cómo se prepara desde el punto de vista legislativo para poder acompañar todo este proceso? ¿Hay proyectos importantes que hay que impulsar, hay que retomar, hay que reimpulsar algunas cuestiones? Bueno, en primer lugar me parece muy importante poder recordar que entre el 2015 y el 2019 la juventud fuimos la primer variable de ese ajuste del gobierno nacional que llevó adelante Mauricio Macri. Lo primero que hicieron fue sacarnos Conectar Igualdad, bajaron Progresar, bueno, conocimos esa historia por carne propia y en todo eso que cayó, también cayó la Ley Nacional de Juventud, que fue una ley que la construimos, los jóvenes del país a partir de foros que se dieron a lo largo y a lo ancho del país. En ese sentido creo que nosotros tenemos que poder retomar esa agenda, consagrar una ley de juventudes que dejen claro de dónde van a salir los fondos para poder financiar programas que promuevan el empleo de las juventudes, el empleo genuino, el desarrollo de los jóvenes en la ruralidad, que puedan asegurar que Conectar Igualdad no se termine, aunque cambien el partido que gobierna, que podamos consolidar programas también que acompañen a los emprendimientos individuales y grupales de los jóvenes. Bueno, eso lo tenemos que construir de manera colectiva. Bueno, no hay que unificar criterios con la provincia en el caso de que el gobernador Capitanich vuelva una vez más a ser gobernador de nuestra provincia. Imaginamos que también van a tener que trabajar fuertemente con el gobierno local para poder impulsar proyectos propios, proyectos locales. ¿Cómo van a trabajar con esto? ¿Han dialogado con el gobernador? ¿Estuvieron en contacto con él por estos temas? Sí, sin lugar a dudas. También desde el 2019 me toca acompañar al gobernador desde mi rol de subsecretaria de Juventudes. Y realmente nuestra provincia es una provincia modelo en políticas de juventud. No nos olvidemos que nosotros hemos conquistado en la calle, yo como estudiante secundaria y después universitaria también, de manera organizada hemos conquistado el derecho al boleto estudiantil gratuito que después, por decisión política del gobernador, eso fue así. Bueno, todos los jóvenes del país tienen que tener el mismo derecho que tenemos los chaqueños y también las políticas como construir futuro, de acompañamiento a los jóvenes que estudian en la universidad, como también tomar la aposta u otros programas como potenciar inclusión joven que acompañan las trayectorias formativas para el trabajo de los jóvenes.